Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede sentir tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí 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 ¿Por qué no levanta sus manos ahí? Tú estás aquí, Jesús Mi corazón lo sabe Tú estás aquí, Jesús Mi corazón lo siento Tú estás aquí, Jesús Y me deleito en Ti Tú estás aquí, Jesús Oh, oh, oh Jesús Maravilloso Jesús 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 Declara su nombre Jesús 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 Tú estás aquí Jesús Y honramos su nombre Jesús Declaramos tu señoría Declaramos tu poder Tú estás aquí, Jesús Tú estás aquí, Jesús Tú estás aquí, Jesús Sobre todo el principal Sobre toda la pobreza Jesús 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 ¡Gracias! 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 Y cuando lejos me encontraba te sentí Sabía que entonces me cuidabas y Y te oí como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Y supe que me amabas y lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste, no llegué, no Y supe que me amabas, aunque huido Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón Y supe que me amabas y lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste, no llegué, no Y supe que me amabas, aunque huido Oh, 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 oh Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí, mi dulce Señor Y estoy aquí, amado de mi corazón Y estoy aquí, estoy aquí Desde el principio Cuando te necesité Desde el momento Cuando la mirada Sé Desde ese día Cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí Se fue a poner Supe que me amabas Pero lo entendí Y supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso Y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos Me encontraba Me encontraba Te sentí Sabía que entonces Me cuidabas Y te oí Como un susurro Fue tu voz En el silencio Cada día Cada día Cada día Me atraías Cuando llegué Y supe que me amabas Y supe que me amabas Aunque huí Supe que me amabas Y no entendí Supe que buscabas Y amabas Y amabas Que mucho tiempo Me esperaste Y no llegué Y no supe que me amabas Y no llegué Y con un beso Y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí, mi dulce Señor Estoy aquí, amado Salvador Estoy aquí Estoy aquí Aunque es el mismo cielo y es el mismo sol Son las mismas calles pero yo no soy, no soy el mismo Y como un turista puedo caminar Descubriendo cosas nuevas al andar Porque estás conmigo Porque estás conmigo Empiezo a descubrir Las cosas sencillas que antes no viví La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio que me quieres aquí Cerca de ti El beso tuyo en cada gota que me moja al andar La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar Me haces vivir Me haces reír Y respirar Y respirar Aunque estabas conmigo no pude entender Que estaba rodeado de tanto placer De tantos motivos De tantos motivos Y de mi rutina tuve que salir Para detenerme y verte sonreír Y sentirme vivo Porque estás conmigo Porque estás conmigo Empiezo a descubrir Las cosas sencillas que antes no viví La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio que me quieres aquí Cerca de ti Cerca de ti El beso tuyo en cada gota que me moja al andar La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar Me haces vivir Me haces vivir Me haces reír Y respirar Y respirar Y respirar Con mi Dios Me haces vivir Y respirar Y respirar Y respirar Y respirar Ha sido largo el viaje Pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos Aunque lo dudé Fueron muchos valles de inseguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Y entendí Y entendí Que para esta hora he llegado Para este tiempo Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me he llegado a mis ojos Aunque me ha costado Aunque me ha costado creer No me ha costado Fueron muchas veces de inseguridad Y mi vez Y mi vez Y mi vez Me lo impidió Fueron muchos días de inseguridad No me ha costado No me ha costado Pero al fin llegué Y entendí Y entendí Que para esta hora he llegado Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Yo me vi Que para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Me encontré Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos En sus propósitos eternos Yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Me encontré Ha sido largo el viaje Pero al fin llegué Tu palabra Es como aceite Sobra en mis heridas Es el agua en el desierto Y el calor en el invierno Tu palabra Es la voz que aún me habla En la mañana Es mi consejo cada día Y en las pruebas Quien me guía Podría estar perdido Como un náufrago en el mar Y aún perderlo Todo está al aliento Podría estar al aliento Como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra Siempre a mí Me sostendrá Me sostendrá Es la perfecta melodía Es la perfecta melodía Que me deleita cada día Tu palabra Es mi refugio En medio de las pruebas En la tristeza Es mi alegría Y en soledad Mi compañía Podría estar perdido Como un náufrago En el mar Y aún perderlo Todo está al aliento Podría estar hambriento Como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra Siempre a mí Podría estar perdido Como un náufrago En el mar Y aún perderlo Todo está al aliento Podría estar hambriento Como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra Siempre a mí Pero yo sé que tu palabra Siempre a mí Pero yo sé que tu palabra Siempre a mí Me sostendrá Tu palabra Tu palabra Tu palabra Tu palabra Tu palabra Siempre me sostendrá Tú me sostendrá Yo quiero ver Yo quiero ver Dame tus palabras Quiero hablar Dame tu parecer Dame tus pies Yo quiero oír Dame tus deseos Para sentir Dame tu parecer Dame lo que necesito Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz Dame tu aliento Toma mi tiempo Es para ti Dame el camino Que debo seguir Dame tus sueños Tus anhelos Tus pensamientos Tus sentidos Dame tu vida Para vivir Déjame ver Déjame ver Lo que tú ves Dame de tu gracia Tu poder Dame tu corazón Señor Déjame ver En tu interior Para ser cambiado Por tu amor Dame tu corazón Dame tu corazón Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz Dame tu aliento Toma mi tiempo Es para ti Dame el camino Dame el camino Que debo seguir Dame tus sueños Tus anhelos Tus pensamientos Tus sentidos Dame tu vida Para vivir Señor Dame tu voz Dame tu aliento Toma mi tiempo Es para ti Dame el camino Dame el camino Que debo seguir Dame el camino Dame tus sueños Tus anhelos Tus pensamientos Tus sentidos Dame tu vida Para vivir Señor Dame tus ojos Tus pensamientos Nosotros les quiero ver Dame tu buda Más que una menos Más que un deseo Tenemos hambre de ti Hambre de verte De conocerte Y en tu presencia vivir Llénanos De tu amor Sácianos Señor Danos más De tu luz De tu plenitud Solo queremos Estar contigo No separarnos Ya más Con corazones A ti rendidos Que no vacilan Jamás Llénanos Llénanos De tu amor Sácianos Señor Danos más De tu luz De tu plenitud De tu luz De tu luz De tu luz De tu luz Tu presencia es mi alimento, mi porción La grosura que alimenta el corazón Y llénanos de tu amor, sacianos Señor Danos más de tu luz, de tu plenitud Más que un anhelo, más que un deseo Tenemos hambre de ti Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí 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 Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí 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 Dó'o s'agir, dó'o s'agir, dó'o s'agir Me le le tu ti Jesús y tu presas Dó'o s'agir, me le le tu ti y tu lada Dó'o s'agir, dó'o s'agir Dó'o s'agir Dó'o s'agir, dó'o s'agir Amén. Oh, y así permanecer, mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré, no dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevo a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú deseo daré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevo a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Cristo eres tú, la verdad que me llevo a libertad. El camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú deseo daré. Vuelve a resplandecer. Y pon tu paz en mí, y aquella luz que me llamó, vuelve a brillar en mí, y en tu gran resplandor. Guía nuestro camino por sendas de justicia, que no nos apartemos más de ti. Vuelve a resplandecer, tu imagen quiero en mí, y haz una obra que jamás, el tiempo borrará. Guía nuestro camino por sendas de justicia, que no nos apartemos más de ti. Guía nuestro camino por sendas de justicia, que no nos apartemos más de ti. Guía nuestro camino por sendas de justicia, que no nos apartemos más de ti. Alumbra nuestros pasos. Queremos siempre estar cerca de ti. Guía nuestro camino por sendas de justicia, que no nos apartemos más de ti. Vuelve a resplandecer en mí, y que tu gloria y tu verdad puedan mi vida reflejar. Guía nuestro camino por sendas de justicia, que no nos apartemos más de ti. Guía nuestro camino por sendas de justicia, que no nos apartemos más de ti. Guía nuestro camino por sendas de justicia, que no nos apartemos más de ti. Guía nuestro camino por sendas de justicia, que no nos apartemos más de ti. Guía nuestro camino por sendas de justicia, que no nos apartemos más de ti. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor Quiero con esta canción y desde mi corazón darte el honor Hoy me desperté escuchando una potente voz Un lenguaje sin palabras anunciando adiós De un extremo al otro resonó Era la creación, toda la creación Uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero adorar Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor Quiero con esta canción y desde mi corazón Uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero adorar Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor Quiero con esta canción y desde mi corazón darte el honor 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 Vagaba en el desierto y tú Muy distante parecías estar La soledad me ahogaba Y mi alma tu presencia añoraba El sol dejó de dar su luz Y la luna no brillaba más Y aunque te imaginaba Tú eres más de lo que esperaba Más hoy he llegado al paraíso Donde mi corazón ha vuelto a latir Eres aire que me revivió Y sustentó Pues tú eres mi paraíso En medio de la oscuridad Tu verdad me ha dado claridad Tu amor es esa lluvia Que ha hecho florecer la esperanza Más hoy he llegado al paraíso Donde mi corazón ha vuelto a latir Eres aire que me revivió Eres aire que me revivió Y me ha llenado de vida Pues hoy he llegado al paraíso Donde mi corazón ha vuelto a latir Eres aire que me revivió Eres aire que me revivió Y sustentó Pues tú eres mi paraíso Pues tú eres mi paraíso Oh, 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 oh Quiero estar en tu presencia Y ahí habitar Y sobre tus alas el cielo tocar Yo quiero en tus brazos poder descansar Por la eternidad, yo solo contigo Sé que está mi hogar Me sostendrás, me cuidarás Es tu amor, refugio en medio de la tormenta Tu palabra y tu presencia que me alimentan Si aún no es cierto voy cruzando Sé que tu amor me sostendrá Tu presencia irá conmigo siempre Y me cuidarás Quiero andar en tus caminos, tus pasos seguir Y tus palabras saber distinguir Y quiero por siempre hacer tu voluntad Te quiero agradar Tu presencia irá conmigo siempre Me cuidarás, tu presencia irá conmigo siempre Y me cuidarás, me cuidarás Sé que tu amor me sostendrá Sé que tu amor me sostendrá Tu presencia irá conmigo siempre Y me cuidará Tu amor me sostendrá Tu presencia irá conmigo siempre Y me cuidará Me cuidará Por tanto tiempo Había buscado sin encontrar Este momento Es del lugar de intimidad Donde el ruido se apagó Y solo estás tú Aquí yo quiero estar Viendo tu santidad Respirando el aire Amante en mí, Señor Jesús Ya no brotaba dentro de mí Y ese manantial Que me llenaba De tu frescura y de tu paz Y hoy de nuevo puedo ver Sé que aquí estás tú Aquí yo quiero estar Queriendo tu santidad Respirando el aire De tu gran amor Oh, 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 oh Aquí yo quiero estar Déjame descansar Déjame descansar Déjame descansar En tu pecho amante En mi Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Quiero tocar Encontrar tu corazón y contemplar tu santidad, tu paz, poder descansar. Encontrar tu corazón y contemplar tu corazón y contemplar tu corazón. Para escucharte hablar, no quiero interrumpir con mis palabras el fluir de tu voz. Fluye en mí, como un río en primavera, como aquella vez primera cuando yo te conocí. Fluye en mí, en silencio está mi alma. Sáciame con tu palabra y renueva todo en mí. Oh Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema fluye en mí. Tu amor es melodía que la quietud me arrulla. En medio del silencio me dices que me amas. Y quiero disponer mi corazón para escuchar tu voz. Fluye en mí, en silencio está mi alma. Sáciame con tu palabra y renueva todo en mí. Oh Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema fluye en mí. Fluye en mí, Señor. Fluye en mí, otra vez, Señor. Fluye en mí, otra vez primera cuando yo te conocí. Fluye en mí, en silencio está mi alma. Sáciame con tu palabra y renueva todo en mí. Oh Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema fluye en mí. Oh Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema fluye en mí. No existen más motivos, Señor. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy vendidos a ti. La única razón de nuestra oración hoy eres tú. Que elevamos el olor fragante para ti. Para ti. Solo a ti. Que sea la gloria al Señor. La alabanza y la adoración. Que toda lengua confiere. Que toda lengua confiere. No existen más motivos, Señor. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy vendidos a ti. Que la única razón de nuestra oración. No existen más motivos, Señor. Que toda lengua confiere. Que toda lengua confiere. Que toda lengua confiere. Que toda lengua confiere. Señor La alabanza Y la adoración Toda rodilla Se doy Ante el único Rey y Dios Solo a ti Que sea la gloria Señor La alabanza Y la adoración Que toda lengua Confiese Que tú eres El Señor 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 Mi Señor Mi Dios Mi Dios Mi Dios Solo a ti Será la gloria Señor La alabanza Y la adoración Toda rodilla Toda rodilla Se doy Ante el único Rey Y Dios Solo a ti Solo a ti Será la gloria Señor La alabanza Y la adoración Que toda lengua Atorquece Que tú eres El Señor Tú eres El Señor Tú eres El Señor El Señor Mi Dios Eres Eres Mi Dios Eres Mi Dios Es difícil Entender Cómo Viviste Tú Por mí Siendo yo Como soy Tú Te diste Por mí Es difícil Entender Cómo Viviste Tú Por mí Traicionado Rechazado Defraudado Por mí Tu amor Fue Más Allá Tu amor Fue Más Allá Más Allá De todo Te Entregaste Y Al Contemplarte Se me Acaban Las Palabras Más Allá De todo Te Entregaste Precioso Cordero En Majestad Inigual Ave Recibe Adoración Recibe Adoración Adoración Es difícil Entender Cómo Viviste Tú Por mí Siendo Yo Como soy Tú Te diste Por mí Es difícil Entender Cómo Viviste Tú Por mí Presionado Y Rechazado Y Detraudado Por mí Tu Amor Fue Más Allá Tu Amor Fue Más Allá Más Allá De todo Te Entregaste Precioso Cordero En Majestad Inigual Ave Recibe Adoración Recibe Adoración Recibe Adoración Recibe Adoración Adoración Más Allá De todo Te Entregaste Y Al Contemplarte Se Me Acaban Las Palabras Más Allá De todo Te Entregaste Ves Precioso Codero A Teg 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 A Teg 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 A Teg A A A Teg A A Lo dudé Fueron muchos valles de inseguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué Llegué a entender Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontrará Fueron muchas veces que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Yo me vi Para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Ha sido largo el viaje Pero al fin Aunque es el mismo cielo y es el mismo sol Son las mismas calles pero yo no soy No soy el mismo Y como un turista puedo caminar Descubriendo cosas nuevas al andar Porque estás conmigo Porque estás conmigo Empiezo a descubrir Las cosas sencillas que antes no viví La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio que me quieres aquí Cerca de ti El beso tuyo en cada goza que me moja al andar La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar Me haces vivir Me haces reír Y respirar Y respirar Aunque estabas conmigo no pude entender Que estaba rodeado de tanto placer De tantos motivos Y de mi rutina tuve que salir Para detenerme Para detenerme y verte sonreír Y sentirme vivo Porque estás conmigo Porque estás conmigo Porque estás conmigo El beso tuyo en cada goza que me moja al andar La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar Me haces vivir Me haces vivir Me haces reír Y respirar 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 Tu palabra es como aceite sobre mis heridas Es el agua en el desierto y el calor en el invierno Tu palabra es la voz que me habla en la mañana Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía Podría estar perdido como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar hambriento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá Tu palabra es como dulce miel para mis labios Es la perfecta melodía que me deleita cada día Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía Podría estar perdido como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar hambriento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me Podría estar hambriento como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar hambriento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá Tu palabra siempre a mí Tu palabra siempre a mí me sostendrá Hoy me desperté con un concierto con el sol Aunque había silencio se escuchaba una canción Llena de colores y de luz Pues pensaba en ti, pensaba en ti Fueron melodías que escuchó mi corazón La creación a ti cantaba al unísono Anunciando al rey de la creación Pues pensaba en ti, pensaba en ti Uno mi voz al concierto de voces que cantan Te quiero adorar Canto de tus maravillas, tu misericordia De tu gran amor Quiero con esta canción Y desde mi corazón Darte el honor Hoy me desperté escuchando una potente voz Un lenguaje sin palabras anunciando a Dios De un extremo al otro resonó Era la creación, toda la creación Uno mi voz al concierto de voces que cantan Te quiero adorar Canto de tus maravillas Canto de tus maravillas, tu misericordia De tu gran amor Quiero con esta canción Quiero con esta canción Y desde mi corazón Y desde mi corazón Darte el honor Darte el honor Darte el honor Hoy me desperté con un concierto con el sol Aunque había silencio Aunque había silencio, se escuchaba una canción Llena de colores y de luz Pues pensaba en ti Pensaba en ti Fueron melodías que escuchó mi corazón La creación La creación a ti cantaba al unísono Anunciando al rey de la creación Pues pensaba en ti Pensaba en ti Uno mi voz al concierto de voces que cantan Te quiero adorar Te quiero adorar Canto de tus maravillas, tu misericordia De tu gran amor Quiero con esta canción Y desde mi corazón Darte el honor Darte el honor Hoy me desperté escuchando una potente voz Un lenguaje sin palabras anunciando a Dios De un extremo al otro resonó Era la creación Era la creación Era la creación Toda la creación Uno mi voz al concierto de voces que cantan Te quiero adorar Canto de tus maravillas, tu misericordia De tu gran amor Quiero con esta canción Quiero con esta canción Y desde mi corazón Uno mi voz al concierto de voces que cantan Te quiero adorar Canto de tus maravillas, tu misericordia De tu gran amor Quiero con esta canción Quiero con esta canción Y desde mi corazón Darte el honor 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 Darte el honor